Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul. No tengo muchísimas prendas, pero sí que algunas. La verdad es que me siento bastante orgullosa de mí misma, de no haber comprado tantísimo. La verdad es que no he ido mucho de rebajas, solo fui un día, también porque no he tenido tiempo. Pero, bueno, de rebajas en realidad solo hay dos cosas. Así que bueno, os voy a empezar a enseñar. Lo primero que os quiero enseñar es este suéter, que es un básico de Zara, ¿vale? Que me lo habréis visto a lo mejor en el canal de mis regalos de reyes. Es manga francesa, cuello vuelto y el color la verdad es que es precioso. Es de mi gama de color, vaya, de subtono frío. Y es súper elegante, es ajustadito y bueno, es un básico. Un cuello vuelto con manga francesa es que es. Está en color verde carruaje también, no descarto cogérmelo porque es súper bonito. Y bueno, este el precio, no lo recuerdo, pero como 20 o 25 euros puede ser. Está en el lineal fijo, lo seguís teniendo, no está de rebajas porque es como de los básicos. También siguiendo por Zara, este vestido, es un vestido, es de cuello vuelto, es simple pero muy bonito, ¿vale? Tiene estas dos aberturas por aquí en los hombros. Es manga larga, la manga es ajustada y en el borde hace así como un pelín de campana y se abre por aquí. No sé si se puede ver. Y es como de canalé, es con apertura en A, ajustado en la cintura y luego cae. Y es pues por encima de la rodilla, bueno, cortito entre la rodilla y la cadera. Y la verdad que queda súper bien así para ponerlo para diario con unas medias, unas botas altas. Perfecto. Después de Morgan, Morgan de Toy que lo tenéis, o Morgan de Toa, no sé, en el corte inglés, aquí en Madrid está, bueno, estará en varios, en el de San Chinarro. Por ejemplo, cogí este vestido precioso, este no es de rebajas. Bueno, el vestido rojo yo no lo compré en rebajas, no he dicho el precio, no sé si estará ahora mismo rebajado, no lo he visto. Pero creo que fueron 25 o 29 máximo. Este es así, estilo, es negro y blanco. Y es estilo pues como marinero, tiene unos vibes así como un poco corte Chanel, marinero, no sé, me encantó. La calidad es súper buena y aún tiene la etiqueta, esta es la XS. Me gusta mucho, sobre todo la calidad, el corte, el color, todo, que es como clásico. Que los botones se han endorado. Y luego que yo soy una persona bastante alta y cuando algo me tiene que quedar entallado, como en este caso que es XS, para que me quede bien a mi cuerpo, me suele quedar corto. Me pasa muchísimo con los de Zara, con Inditex, muchísimo. Y en este no, o sea, este no es excesivamente corto, está muy bien de largura. Te lo puedes poner para una comida, cena formal con tus suegros, te lo puedes poner, ¿vale? No es, que sabéis que algunos, el rojo por ejemplo, no es demasiado corto, pero está ahí, ahí. Este no sufrís. Y nada, bueno, el precio, aquí está, 75 euros. Y creo que, bueno, que merece mucho la pena, por si no sabéis qué marca es, en el corte inglés. Y también de Morgan, a ver, que esto sí que es de rebajas. De rebajas, esta faldita, que encontré el otro día, que voy a borcharle los botones para que la podáis ver bien. Así. Que es súper mona. Es esta así. Es como en un color blanco roto, crudito, con los botones en dorado. Y también de Morgan. Esta estaba rebajada a 25 euros, no sé cuál es el precio original, es la talla 34. Y lo mismo, queda como a la cintura y luego la largura es perfecta. O sea, no vas a, vayas a donde vayas, no vas a quedar como desencajada. Porque la largura y luego, bueno, la calidad y todo también está genial. Y luego, cosas así que os quería enseñar, bueno, que ya conoceréis mucho, en plan, no es ningún truco porque ya las conoceréis. Me pillé por Amazon las típicas medias falsas de estas con pelito, ¿vale? Que las habréis visto, que son estas que simulan como que es tu piel, o sea, como que asoma tu piel por debajo. No sé si me explico que no es tu piel, que porque debajo hay pelo. Que si no, con esto, vamos, en Madrid no te puedes poner en un vestido y una falda jamás en la vida. Esto y bota alta. Y yo tenía unas de Aliexpress que me salieron malísimas porque se me rompieron enseguida. Y estas lo que he visto es que están bien pensadas. Están pensadas por gente inteligente porque en el pie, no sé si lo veis, pero el pelito acaba como por aquí, no sé si se ve. Bueno, total, que aquí estaría solamente mi mano. Aquí ya no hay pelito en el pie. Y creo que esto está súper bien hecho porque, primero, tú los zapatos los sueles tener de tu talla. Bueno, yo en invierno me los suelo comprar grandes porque siempre tengo los pies fríos y me pongo calcetín. Pero bueno, es opcional porque encima de eso te puedes poner un calcetín, pero ya no te condiciona a que de repente no te puedes meter un zapato porque esto es una talla más o talla y media. He pensado esto por el tema de que el pie esté liberado del pelito. Y bueno, estás por Amazon, os dejaré el link debajo. Es que me costaron como 25, 26, 27. Realmente merece la pena. Me hubiese cogido una talla más porque yo por altura, o sea, me gusta que suban fácil y estas cuestan un poco y no me las quiero cargar como me pasó con las de Aliexpress, que estas son de mejor calidad, obviamente. Pero me hubiese gustado que hubiese, como yo qué sé, talla SML, ¿sabéis? Por largura de pierna, porque no todo el mundo mide lo mismo, o sea, estas medias son las mismas que se compra una persona de 1,60 o 1,65 que yo, que mido 1,75, entonces, pues no es lo mismo, claro. Pero bueno, Primark, que me pasé el otro día también. Estos leggings de pelito también para ahora, para el frío, esto no tiene nada que ver con, o sea, para que veáis la diferencia, es un legging normal, negro, y este tiene terminación, ¿vale? O sea, aquí se le han pegado todos los pelos, todos los pelos que hay por ahí. Tiene terminación, ¿ok? Y nada, estos para ponerlos debajo de pantalones, o pantalones así que son como más anchos, rectos y tal, que se te mete todo el frío por ahí, pues para ponerlos sobre todo por debajo de la ropa y demás, yo soy súper friolera. Estos los tenéis siempre, o sea, en Primark, no son de temporada. Y luego me pillé también esta gorra, me pareció súper mona, había con letras, pero la L no la encontré. Entonces me pillé esta que pone Los Ángeles, y me pareció súper mona. De esto el precio, no sé si eran 7 euros o por ahí, de las medias lo he dicho. Y la gorra es 4,50, ¿vale? Que lo pone aquí. Y queda así. Me pareció, no sé, que yo que siempre voy con gorra porque odio que me dé el sol en la cara, en los ojos, en la frente, todo. Súper. Y nada, luego me pillé también ropa interior, lo típico que no llevaban costuras, que conocéis ya muchas, que se están lavando. Y bueno, el lápiz de cejas, y cuando lo encuentro me lo pillo y demás. Y, ah, se me olvida, se me olvidaba, ¿veis? Estos zapatos también, de mango. O sea, ya iba a terminar el vídeo. Si no lo veo es que se me olvida. Estos, que son así doraditos, yo tengo unos en plateado parecidos, son un poco más bajos, yo los quería un poco más bajos, porque si es verdad que yo ya lo que quiero es comodidad. O sea, llega un punto que ya lo que quieres en la vida es comodidad, que te da igual. Pero bueno, me cuadraban con lo que yo quería. Si plataforma, tal, me hubiese gustado que fuesen más bajos. Me hubiese dado igual que... O sea, bueno. Y bueno, pero son bastante cómodos dentro de lo que cabe. Son dorados, te pegan con todo. Y estos estaban rebajados de 49,99 a 25,99. Vale, esto era lo último. Así que, nada, si hago más compras, que probablemente sí, a lo mejor si me paso por las rebajas, porque es que ya os digo que solo me paso un día. Y de pasada, porque había muchísima gente. Así que os haré una segunda parte. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.